¿Qué es el presidente de la Asociación de Padres de Familia? ¿Qué es el presidente de la Asociación de Padres de Familia? En este momento estamos viendo en las imágenes el desarrollo que ha tenido en los últimos meses el colegio, la institución educativa de San Antonio y los proyectos que se tienen muy importantes sobre lo que se va a entregar, lo que se está haciendo en este momento, ¿qué podemos decir? Sí, mire, nosotros hemos venido haciendo preelección de las diferentes necesidades que se van viendo a nivel del tiempo. Es así que prácticamente como ustedes ven no habían salones ya para el bacherato, estaban muy incómodos. Se hizo con el señor rector una serie de proyectos. Esto a la vez se le dio prioridad a lo que usted vio, que es gracias al gobernador. Pero también hay que agradecerle al doctor Edgar Díaz, cuanto fue secretario de Educación, que para los últimos días él dejó el proyecto metido y aprobado. Y lo mismo a la administración municipal porque ellos dieron también una parte para esto y la gestión que nosotros hemos venido desarrollando y gracias a Dios ya es un hecho. Con los recursos que este año dieron por la gratuidad del departamento, se hizo el laboratorio ahorita en junio, ya que era una de las prioridades para los muchachos y que era uno de los requisitos para la Secretaría de Educación aprobar nuevamente para el 11 grado acá en la institución. ¿Para cuándo se tiene presupuestado la inauguración de estas obras? Vamos a ver, estábamos hablando, hemos venido hablando con los maestros, no he podido hablar con el ingeniero, pero antes de salir los muchachos a vacaciones, se habló de que para el 8 de julio, si Dios quiere, viernes 8 de julio, está invitado el gobernador y está invitada la alcaldesa para inaugurar esta obra importantísimo y de buen plácito para la comunidad estudiantil.